En esta etapa de la modalidad permanente iniciamos el 18 de junio, arrancamos con un evento simultáneamente en cuatro municipios, en esta modalidad duramos ocho semanas y también continuamos con la campaña intensiva que es en el mes de noviembre donde participan 28 municipios en todo el estado. Hay una nueva modalidad en esta campaña permanente donde se incluyen las armas uso exclusivo del ejército que son AK-47 R15 que se le paga un estímulo de 2.500 pesos por la arma útil y 1.000 pesos por arma no útil. Este año donde al momento de entregarla en el módulo de la recepción se destruirá en ese momento en presencia de las personas que lo entregan y de las personas que integran el módulo se destruirá el arma en ese momento y ahí se dará la aportación. Pero si bien es cierto, alguien está en casa con alguna arma, con algún explosivo, con alguna granada, pues llamar al 066 para que de alguna forma acude a la autoridad que es la que tiene la experiencia en el manejo de las armas y pueda acudir al domicilio, es decir, tenemos servicio de domicilio de recoger las armas en las casas llamando al 066. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.